Hola, mi nombre es Sofía Mardones, soy de Puerto Natales y a través de este pequeño video les quiero mostrar mi emprendimiento de productos que son lavables y reutilizables. Yo hago toallas higiénicas y también hago protectores diarios, que son hechos con telas de algodón. También tengo pétalos de maquillante, también de algodón, que son para disminuir, para dejar de utilizar este tipo de productos que contaminan mucho nuestro planeta. También hago telas enceradas, mi Instagram de hecho se llama envoltorios.bi.eco y la función de las telas enceradas es poder cubrir alimentos, así como acá tengo una mantequilla, acá tengo kombucha, los tengo en un formato bolsitas también. Entonces la idea es poder cubrir alimentos y dejar de utilizar este tipo de plástico que también es basura de un solo uso y que contribuye a la contaminación. Visitenme en mi Instagram. Un saludo a toda la comunidad magallénica y de natales. Y hasta luego. Chau! 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 Chau!